Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX Después de toda la avalancha de rumores que atraía el francés Jeremy Menes al equipo de la América Pues por fin el equipo lo hizo oficial Procedente del Atalaya Sports de Turquía con quien no tuvo mucha participación debido a que estaba lesionado El ex seleccionado francés Jeremy Menes ya es jugador de la América El mismo lo dio a conocer a través del siguiente video Hola Aguila Menes es Aguila Vamos a América Al parecer todo indica que llegaría libre a la América no teniendo un contrato con el último club que el de Turquía que ya les mencioné Debido a que ellos mismos lo rescindieron y según algunos portales no es un jugador del todo disciplinado Ya tuvo problemas con la misma selección y con el club de la Roma Dicho esto ha tenido un buen cartel, ha estado en el Paris Saint Germain, en la Roma, en el AC Milan con quien hizo la mayoría de sus goles Pero en Turquía no hizo la gran cosa, solo tuvo 4 partidos de titular y ni un solo gol Ha ganado una copa de la liga de Francia, una supercopa de Francia y dos títulos de la liga francesa Todo esto obviamente con el PSG Ha jugado 24 partidos con la selección francesa y solo ha anotado 2 goles Dicho esto de que llegaría gratis con el club de la América, bueno también hubo un gasto económico Dado que se tenían que arreglar muy bien con el sueldo de este jugador Dado que por su cartel no creo que les haya cobrado pues 5 pesitos Como dato curioso Jeremy Menes es el primer francés que va a pisar el club América De todos los extranjeros que ha tenido este club mexicano Pues es el primer francés que llega al equipo de Coapa Se prevé que Jeremy Menes podría estar listo para la jornada 2 cuando América reciba el Pachuca Ojalá y esto se concrete Y siguiendo la buena noticia para los americanistas No es el único fichaje que va a hacer o por lo menos es lo que ha dicho la directiva Ya que tienen en mente dos fichajes más que en el transcurso de estas siguientes horas O máximo la próxima semana estarán anunciando dos refuerzos más Que obviamente son los que más se hablan que es Andrés Ibargüen del Racing Y Luke de Jong del PSV de Holanda Y obviamente con cualquiera de ellos va a haber video en este canal Así que me gustaría saber tu opinión en los comentarios Acerca de que si este francés podría hacer lo que ha hecho Guignac hasta el día de hoy Lo dudo la verdad porque Guignac en edad no hay diferencia Porque creo que Guignac también llegó de 29 pegándola a 30 años o con 30 exactos Así que Menes va a llegar con la misma edad Falta ver el ritmo de juego con el que llegaban No recuerdo si Guignac venía de un buen ritmo La verdad no estoy muy seguro de ese dato Pero Menes viene de un nivel bajito de goles y bajito de juego por muchas lesiones Ojalá no sea como un Renato Ibarra que es un buen jugador pero parece cristal Me gustaría saber tu opinión Sé que muchos ya se encariñaron con Guignac Pero habrá que ser optimistas De pensar sabes que a lo mejor este por su cartel le puede hacer batalla Pero por lo menos en partidos de la selección francesa Guignac ha sido mejor y en el trayecto de Francia con el equipo del Marsella se ha destacado mejor Aunque no ha estado en equipos ultra de cartelón como lo ha sido Jeremy Menes Pues ha respondido de una muy buena manera Si no te quieres perder absolutamente nada le puedes dar like a la página de Facebook Que está apareciendo en pantalla que es Balonero MX Para que no te pierdas nada del fútbol Noticias, fútbol de estufa, rumores, efemérides del fútbol mexicano Absolutamente todo lo vas a encontrar ahí Y el link va a estar directo en la descripción Ahora si me despido yo soy David y nos vemos hasta el próximo video Adios